¿Qué ventajas tiene la miniaturización? Pues aquí las tenemos. Que cantidades pequeñas, es ecológico, económico, es fácil de automatizar, buena precisión y sensibilidad, simplicidad, rapidez. Fijaros que muchas de estas ventajas son los inconvenientes que tienen los sistemas de extracción líquido-líquido. Entonces ya veremos ahora en una secuencia temporal, alrededor de los años 1995, pues algunos investigadores dicen ¿por qué no unimos en la extracción líquido-líquido las ventajas de la miniaturización? Y surgen nuevos dispositivos experimentales que lo que pretenden es miniaturizar los sistemas de extracción líquido-líquido. En los años 1995, más o menos. Justamente, por lo que yo conozco, el primer artículo que se plantea hacer extracción líquido-líquido miniaturizadas, son estos autores que se repiten mucho esos primeros años, luego desaparecen, pero en esos años trabajan muy activamente, es en el año 1995 que presentan este dispositivo que tenemos aquí tan sencillo. Yo quiero que hoy prestemos atención a esto de aquí, a la gotita esta que hay aquí. Esto es un tubo donde hay aquí un capilar de sílice, aquí se introduce un disolvente adecuado, y aquí tenemos una gotita de unos pocos microlitros, puede ser del orden de 5, 10 microlitros, si alguno ha hecho una extracción líquido-líquido sabrá que trabajamos con 100, 100, 200, 300 mililitros de disolventes orgánicos, ahí es 5 microlitros. Y en este primer artículo lo que estos autores intentaban era probar el concepto de cómo podían absorber una serie de contaminantes en aire, atmosféricos, pasándolos a través de este tubo, en el cual tenían aquí una gotita de agua, en ese caso, con un absorbente adecuado. El trabajo en concreto se centraba en amoníaco, lo que querían era demostrarlo con amoníaco. Entonces aquí lo que ponían eran unas gotitas de ácido sulfúrico, lo acidificaban y eso capturaba el amoníaco y a partir de aquí ya cogían esta gotita y se la llevaban al sistema de medida. Ese fue el primer artículo que aborda el tema de la miniaturización de la extracción, en este caso es gas líquido. A continuación, estos mismos autores, un año después, presentan este dispositivo, que está evidentemente en nuestra escala, está amplificado para que lo veamos y aquí lo que hacen es una gota, un tubito, que aquí hay una gota que va saliendo de una muestra acuosa y aquí se va introduciendo una gota de un disolvente orgánico como cloroformo y va creciendo la gota orgánica en el interior de la gota acuosa y los analitos van pasando de la fase acuosa, que es la donadora de la fase acuosa, a la fase orgánica. A continuación, se recogía esta gota y se llevaba al sistema de medida. Eso es un año después. Simultáneamente, estos investigadores, en el año 96, lo que intentan hacer es algo similar, pero la gota la ponen en una barrita de teflón y lo introducen en la disolución acuosa. A continuación, esta barrita de teflón la sacan, cogen la gota y lo llevan al sistema de medida. Estos eran los primeros intentos que se hicieron, pero había un problema fundamental y era que después había que coger la gota orgánica y eso indicaba que era difícil de manipular. Y esos fueron los avances que se hicieron a continuación. ¿Cómo hacer esto más sencillo? Siempre hay que pensar cómo hacer las cosas más simples. Bien, esto es una secuencia temporal, en el tiempo, de los hitos de la microstracción líquido-líquido. Vemos aquí el primer artículo, en el año 95. A continuación, otro hito importante que lo veremos después es esto que hay aquí, que es la microstracción líquido-líquido con membranas, que está en el año 99. Y otro hito, saltamos aquí, que lo veremos después, que es en el año 2006, no hace mucho, que surge el DLLM, que es la dispersiva. La microstracción líquido-líquido dispersiva, que algo vamos a ver ahora para que podamos entender. Aquí tenemos un resumen de las tres áreas en las que nosotros pensamos que se pueden dividir las técnicas de microstracción líquido-líquido, que son sistemas de microstracción en gota, que fueron las primeras. A continuación, las de membranas. Y aquí tenemos el sistema original. Es una membrana en la cual va pasando un disolvente. Aquí tenemos la fase acuosa y el análito pasa de aquí, de la parte externa acuosa, a la parte interna de la membrana. De una forma continua. Este es el diseño original del primer artículo que se publicó en el año 1999. Aquí tenéis una serie de comentarios sobre cada uno. Y finalmente tenemos el dispositivo dispersivo que surge en el año 2006. Aquí tenéis una serie de comentarios. Por ejemplo, ¿cómo conseguimos hacer que se disperse una gota de 5 microlitros de un disolvente orgánico en agua? Pues lo podemos hacer, como luego discutiremos, con un disolvente dispersante, o lo podemos hacer con energía de ultrasonidos, con un baño de ultrasonidos, con una agitación vórtex, de muchas formas. En la fibra hueca tenemos de dos fases o tres fases. Dos fases sería acuoso y en el interior orgánico. Tres fases significa acuoso. La membrana está empapada con un disolvente orgánico y en el interior de la membrana vuelve a pasar una disolución acuosa a un pH distinto. Pasamos de agua a agua. Por lo tanto, hay tres fases. Por eso se habla de sistemas de tres fases. O sea que hay toda una variedad de sistemas de extracción líquido-líquido, pero que se pueden resumir en estos tres grandes grupos. Para los que no estáis familiarizados, yo estas transparencias las he querido poner. Estaba dudando si ponerlas o no, pero creo que sería interesante. Esta es la forma estándar hoy en día de trabajar con microextracción en gota. Una jeringa, una gota, que se queda, puede ser que esté en la parte superior, en la parte superior, que se llama heat space, o puede ser que se introduzca dentro de la disolución. Tiene sus ventajas, por ejemplo, esto tiene que ser volátil, el analito tiene que ser volátil para poderlo capturar en el espacio de cabeza. Estos son los dos modos clásicos de single drop. En membrana hueca, aparte del sistema de este tubo que os decía, que es el original, hoy en día se está trabajando con membranas que se introducen en la punta de las jeringas y aquí están empapadas con el disolvente extractante. Aquí tenemos la fase donadora, acuosa, y difunde desde el exterior hacia el interior el analito. De esa forma lo concentramos. A continuación se extrae la membrana y sencillamente se puede cortar un trozo o se puede sencillamente empujar e introducir en un cromatógrafo, que es lo más común. Eso ha habido evoluciones. Por ejemplo, hacer pequeños paquetes. Esto es hacer un pequeño paquete con la membrana, la pared de la membrana, y en el interior se introduce el disolvente extractante. Es como una barra agitadora, pero en realidad es un paquete en el cual se introduce el disolvente dentro y se cierra por los extremos. Y se introduce dentro de la disolución y se empieza a agitar. El analito pasa del exterior al interior y pasado el tiempo de extracción sacamos el paquetito extractante, cortamos una de las puntas y con una jeringa sacamos un poco del disolvente que hay en el interior y lo analizamos. Es otra modalidad de hacerlo. Y lo último que han hecho los autores que inventaron el sistema de membranas huecas es favorecerlo no por difusión, sino favorecerlo por diferencia de potencia. Y entonces aquí tenemos la membrana, una diferencia potencial, y se pone, depende, positivo o negativo, y por una diferencia potencial se favorece el paso desde la zona donadora, acuosa, a la zona aceptora orgánica. Con esa fuerza electromotriz de la corriente hace que el proceso sea mucho más rápido y eficiente. Es lo que se llama electromembranas. Y lo que vamos a ver más hoy es lo último que pensamos que es lo más eficiente, que son los sistemas dispersivos. En microextracción líquido-líquido dispersiva. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar como fase extractante una mezcla de un disolvente extractante y además lo que se denomina un dispersante. Ese dispersante tiene que ser un disolvente orgánico que tiene que ser parcialmente miscible entre la fase acuosa y la fase orgánica, que sea, se disuelva a medias. Y de esa forma conseguimos crear una turbidez, en lugar de tener una sola gota, el single drop, tenemos millones de microgotas, mucho más pequeñas, como tienes más superficie, el proceso es más rápido y mucho más eficiente. Esto es lo que esquemáticamente tenéis aquí. Tenéis la fase acuosa, la donadora, con una jeringa se introduce la mezcla extractante-dispersante, se produce una turbidez, que la turbidez es porque hay cientos, millones de microgotitas, mucho más pequeñas, y pasa de la fase acuosa a la fase orgánica el analito. A continuación, normalmente, se centrifuga y la fase orgánica va si el disolvente, que es lo más normal, es más denso que el agua, aunque hay variantes con disolventes menos densos, que se queda arriba, si es más denso va abajo, a la parte de abajo, y a continuación se decanta, se quita la fase acuosa, la original, y con una jeringa se recoge unos pocos microlitros de la fase orgánica. Eso, a continuación, se lleva a la técnica de análisis que nos convenga. Si es un compuesto orgánico, normalmente a técnicas cromatográficas. Si es un compuesto, se puede hacer para análisis elemental, iríamos a las técnicas espectroscópicas, depende de lo que nos interese. Bien, resumido, aquí tenéis algunos de los avances en la extracción en fase líquida. Vemos que se ha trabajado en fases extractantes. Se está utilizando disolventes más ligeros que el agua. Hemos dicho que va a la parte inferior, porque son más densos. Se está trabajando con disolventes menos densos. Tienen sus ventajas a la hora de cuando queramos recoger la fase orgánica. Se está trabajando con, no sé si los conocéis, seguramente los que trabajéis en orgánica lo sabréis, los líquidos iónicos. Ahí es donde hemos trabajado mucho nuestro grupo. Líquidos iónicos son sales, como el cloruro sódico, pero no es un sólido, es un líquido. Y entonces tiene muchísimas ventajas. Hemos trabajado mucho sobre este tipo de compuestos. O sistemas macromoleculares, fundamentalmente surfactantes, por ejemplo. Jabones. Tipos de energía. Pues se puede utilizar microondas, ultrasonidos, vórtex, agitación mecánica. Otra cosa que se está haciendo es utilizar combinaciones. ¿Cómo conseguir nosotros esa emulsificación? Lo podemos hacer utilizando surfactantes y dispersantes, con ultrasonidos, con vórtex. Recientemente lo que se hace es, en lugar de burbujear un gas, aire, y va rompiendo las gotas y va teniendo, en lugar de tener una sola gota, se hacen millones de microgotas por el hecho de burbujear un aire. O sea que aquí tenemos otras posibilidades. Y aquí también tenemos derivatizaciones, desmulsificaciones. O sea que esto es una forma resumida de ver la variedad de investigaciones que hoy en día se están haciendo con los sistemas de microextracción líquido-líquido. Bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué estamos trabajando tanto los químicos analíticos en sistemas miniaturizados de extracción líquido-líquido? Pues porque queremos tender a lo que se denomina Green Analytical Chemistry. O sea que es un concepto que surge en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, y está creciendo muchísimo. Es el tema de desarrollar metodologías analíticas que sean más respetuosas con el medio ambiente y con nosotros mismos. Porque muchas veces hacemos cosas en el laboratorio que son poco respetuosas con el medio ambiente y con nosotros. Solo hay que ver si algo huele en un laboratorio es porque hay algo que está evaporándose. Entonces tiene que ser respetuoso. ¿Qué quiere decir? Que sea benigno con el medio ambiente y yo añadiría con el analista. Y eso significa que tengamos que gastar menos cantidad de muestra, menos cantidad de disolventes orgánicos y además que sea benigno. Ese es el concepto general que lo tenéis aquí del Green Analytical Chemistry. El año pasado se publicó un artículo con la idea de intentar sistematizar qué es el Green Analytical Chemistry o qué tendría que ser el horizonte que tendríamos que perseguir todos los que investigamos en desarrollo de metodologías ecológicas de análisis. Y aquí tenéis los 12 principios del Green Analytical Chemistry. No voy a enumerarlos. Si tenéis, pues eso, podemos hablar cuando queráis. Esta semana que voy a estar aquí con vosotros. Aquí lo que hemos intentado es marcar en verde, si lo veis, son los conceptos de estos 12 conceptos cuáles son los que actualmente se podrían aplicar a los sistemas de microextracción líquido-líquido. Por ejemplo, os he dicho que estamos trabajando con gotas del orden de 5 microlitros. O sea, son gotas muy pequeñas. Por lo tanto, estamos trabajando con muestras muy pequeñas y con pequeños volúmenes de disolventes. Son muy fáciles de automatizar. Generamos, como trabajamos con tan poco disolvente, hay que trabajar con poco disolvente, dice aquí. Generar pocos residuos. El problema que todos tenemos, ¿qué hacemos con los residuos? Pues si generamos pocos residuos, tendremos pocos problemas para reciclar esos residuos. Con poco volumen, está bien. Generamos pocos residuos. Utilizamos y prácticamente eliminamos los disolventes orgánicos. Y además, como son pequeños volúmenes, es muy seguro para el operario, para el analista, para nosotros. O sea, que los sistemas de miniaturización líquido-líquido cumplen estos requisitos. Los otros no los cumplimos. Por ejemplo, ya veremos después que no podemos hacer medidas in situ. Que eso es uno de los objetivos también que tenemos que tener los químicos analíticos cuando desarrollamos metodologías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.